Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a otro video, hoy vamos con un Huawei Y9A La compañía asiática lo lanzó recientemente aquí en Colombia este Y9A Un teléfono inteligente de esa gama media tan competida en Colombia y en otros países Teléfono inteligente que de entrada vemos con su cámara pop-up Un color bastante lindo, al menos si es este el que nos promete la cámara, la caja Y con sus acostumbradas, sus características, aplicaciones de la App Gallery Con sus Huawei Mobile Services, un teléfono inteligente que hace su propia apuesta en ecosistema Mis queridos amigos, no hablemos más carreta, vamos con el unboxing de este Huawei Y9A Y aquí lo tenemos, Huawei Y9A en una caja característica, vamos a abrirlo rápidamente a ver que trae en su caja La tenemos aquí, un dibujo en su parte frontal, logo gris, no es brillante como algunos, apenas el nombre brillante Y9A Explore it on App Gallery Este es una versión de 128 GB de capacidad de almacenamiento Y memoria RAM de 6 GB, color Space Silver, eso que quiere decir Space, eso quiere decir que, plata del espacio Oh, vamos a ver, vamos a romper esos sellos de seguridad Dos sellos de seguridad con nuestro super cortador de unboxings Vamos a abrir Chan, 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 chan Aquí lo tenemos de entrada Es un teléfono inteligente que varias personas me han pedido No voy a decir muchas, varias personas me han pedido Saquemos todo primero Porque realmente a la gente le gustan estos teléfonos inteligentes de Huawei Han sido bastantes los que han atrevido, los que se han atrevido a tener estos dispositivos A pesar de que no tienen esos servicios móviles de Google Que es algo que muchos temen Vamos a ver que tiene en su caja Primero, tenemos su cable Vamos aquí, lo tenemos, un cable USB tipo C Esto ya nos indica que es un teléfono inteligente Gama media, porque los de gama de entrada son por lo general micro USB Audífonos, vaya, vaya Los audífonos, esto sí que es novedad Porque realmente ustedes saben que recientemente todos los fabricantes están sacando los audífonos Y hasta las tomas de corriente de sus teléfonos, de las cajas de sus teléfonos ¿Por qué quieren que los compremos por aparte? ¿Para qué? No sé, pues para que simplemente les hagamos el gasto Esta es la toma de corriente Huawei Supercharge Tenemos por aquí los audífonos, menos mal los incluye Es Huawei Supercharge porque estamos hablando de este teléfono inteligente que tiene una batería de 4200 miliamperios Carga rápida de 22.5 vatios Importante en este sentido Tienen que tener cable y toma originales de su Huawei No pidan 22.5 vatios de velocidad de carga rápida Si no, si le están poniendo por ahí cualquier cargador de semáforo que se les va a quemar en cualquier momento Bolsa, eliminemos la bolsa, por favor Yo creo que esto se puede eliminar Mira, bolsa, bolsa, bolsa o plástico Tres papelitos o sin eso, no lo necesitamos Tenemos un estuche de silicona resistente, me gusta bastante Y acá nos dice que tenemos esta forma de cámaras Acá su pin para abrir ranuras de tarjeta SIM, no tenemos nada más Perdónenme ahí el desorden Y el teléfono, vamos a abrir este teléfono rapidito en su Space Silver Space Silver y veanlo que lindo es ese color acá Vamos a ver si lo logran ver en esos visos Esos visos que son como morados, son como azules Aquí es como azul, basta un morado, un lila, un violeta Bueno, yo soy malo para los colores Los que han visto varios de mis unboxings lo habrán recordado Y veanlo acá, tenemos un set de cuatro cámaras Qué interesante Lente principal de 64 Un lente adicional de 8 megapíxeles Ultra gran angular de 120 de ángulo de visión Un macro de 2 megapíxeles Y otro de profundidad de 2 megapíxeles Quad camera Este no es Leica, este no es Leica Las Leica son para los teléfonos inteligentes de alta gama de Huawei Y vean acá este detalle Y es que ese flash se ubica fuera del módulo de cámaras Y esto nos recuerda inmediatamente ¿A qué nos recuerda? Vamos a ver, rápido, rápido ¿A qué nos recuerda? Mate 30 quizás, sí Mate 30 era el primero que instauraba No, Mate 20 incluso Bueno, alguno de esos nos traía ese modelo, ese formato de cámaras Vamos rápidamente con el primer inicio de este Huawei Y9A Vean qué rápido, muy muy rápido está este Y9A ¿Cuánto contaron? Bueno, esto es cámara rápida Pero les digo, fue menos de un minuto Hay otros teléfonos inteligentes que realmente nos dan mucha más elora en ese comienzo Y lo primero que ustedes se van a dar cuenta en esta super pantalla del Huawei Y9A Este nuevecito que está entrando a Colombia Es su pantalla completita Y cómo me gustan a mí estos teléfonos inteligentes que no tienen su cámara selfie acá en la pantalla Pues es una cámara en pop-up, en modelo pop-up Esa cámara es de 16 megapíxeles Vamos a habilitarla ahí rápidamente Para que ustedes la vean salir y entrar Salir y entrar Hola, hola Sí, ahí ustedes pueden ver Salir y entrar Esperen, escucho Ups, lo apague sin querer Suena, suena Entra, sale Suena como un Se suena cuando se activa el sistema Y si recordamos Bueno, por acá les dejo el video De esa prueba que le hacía yo a esta cámara selfie del Y9S Que resistía hasta 15 kilos Resistirá tanto esta Se atreverán ustedes a hacerle esta prueba En ese momento me dejaron mis amigos de Huawei A ponerle 15 kilos de peso a esta cámara Realmente yo creo que debe tener el mismo sistema Porque pues si no, no lo harían tan resistente Y esa es la idea de esta cámara pop-up Que si ustedes están así Incluso si se cae, vean Se activa rápidamente Y se esconde solita Porque tiene un detector de caídas Esta pantalla que ustedes están viendo acá 6,63 pulgadas Su procesador un MediaTek Helio G80 De 8 núcleos Almacenamiento les había ya mencionado Son 128 de capacidad de almacenamiento 6 GB de memoria RAM Y por supuesto la App Gallery Es la galería de aplicaciones de Huawei Que está incluida en estos Huawei Mobile Services Este es el Huawei Y9A Acá en su unboxing Ya se consigue en Colombia Por 1.400.000 pesos Aproximadamente Un teléfono inteligente Con 4 cámaras Una super selfie Con una pantalla grande De 6,33 pulgadas 6,63 pulgadas Que realmente me gusta Y me llama mucho la atención ¿Para qué? Para el Free Fire Para el Call of Duty O para llamar a la noviecita O para hacer trabajos de la universidad O simplemente para trabajar Vamos a hacer el recuento De lo que traía en su caja Por supuesto su caja Este color es Space Grey Vean ustedes lo ven acá No es gris No es Space Silver Silver plata Pensé que era como gris No, no lo es Bolsas, bolsas y más bolsas Que la próxima vez No las vamos a tener Unos audífonos Que es importante Que aunque sean sencillos Y baratos Por decirlo así Los trae Algo que no traen otros fabricantes Cargador de carga rápida De 22.5 vatios Que con este Me cargan mi batería De 4200 miliamperios Un protector Un case de silicona Pin para abrir La ranura de tarjeta SIM Y nuestro Huawei Y9A Acá lo podemos ver Y este fue el unboxing Huawei Y9A ¿Les gusta o no les gusta? Por favor vamos a reventar Este YouTube de comentarios A ver que esperamos De este Huawei Que creo yo Y no les había contado En su botón de encendido Y apagado Debe tener Ese sensor de huella Sí, porque cuando son así Planitos Tiene el sensor de huella Y es bastante limpio Bastante estilizado Me gusta Me gusta Es un estilo bastante lindo Y me gusta ese modelo De las cámaras atrás Entonces A comentar muchachos Y si no se han suscrito A mi canal A suscribirse De inmediato Espero su suscripción Rapidito Y clic en el botón De suscribirse Y de Activar las notificaciones Para que les llegue una Cada vez que publico Un nuevo video Compartan Comenten Y den likes Denme muchos likes Nos vemos en una próxima Ivanocio Out ¡Suscríbete!